bueno señores como están hoy vamos con una noticia nueva y es precisamente como este señor joe biden después de que había dicho que si que iba a indemnizar a las familias que supuestamente había separado el señor donald trump en la frontera con 450 mil dólares 450 mil dólares para las familias migrantes separadas supuestamente por donald trump pues resulta que como es costumbre dentro de los demócratas dentro de todo lo que tenga que ver con socialismo pues este señor dijo no señor ya no les voy a dar ni un centavo no se lo merecen la culpa no fue mía la culpa fue de donald trump será que este señor joe biden está esperando a que nuevamente donald trump sea presidente y sea el mismo el que tenga que asumir esta responsabilidad a la que se está ocultando o que está esquivando el señor joe biden la administración litigará en los tribunales cada uno de los 900 casos de inmigrantes detenidos en 2018 para que los jueces determinen las reparaciones es decir el dijo no eso que lo hagan los jueces que sean ellos quienes se encarguen si lleva a lugar a algún tipo de indemnización pues que sean ellos los jueces los que se encarguen de esas indemnizaciones tenadas para las familias ustedes qué opinan eso ya lo había dejado organizado el mismo donald trump y quien decidió dar estas ayudas estas indemnizaciones antes de terminar su gobierno y ahora es el propio joe biden quien decide no hacerlo no permitirlo porque no se le da la gana déjame los comentarios qué opinas gracias por estar acá y chao